Y nos encontramos en el sitio de Curalaba. Es sabido que el gobernador de Chile, don Martín García Oñez de Loyola, viene en viaje de Nueva Imperial a Angol, porque en Angol los mapuches habían matado a tres españoles de Fuerto Longotoro. Y el gobernador de Chile iba a ver qué es lo que pasaba. Sale de Nueva Imperial con 80 oficiales españoles y 300 indochinaconas. Según relatan los cronistas, se descansa acá en Curalaba, en este sector que estamos. Curalaba significa pedregal de sapo. O Guadaba, lugar de calabaza, sector de quebrada onda. Según el geógrafo solano de hasta Uraga, coloca al pareja acá en la zona de Puré. La noche del 28 de diciembre, el gobernador de Chile llega a esta zona acá. Según los cronistas, arman toldos y carpas, tiendas, y los españoles dormían con camisones largos. Y dejaban al vida a Sentinela, el primero de guardia, el segundo de guardia, el tercero guardia, el cuarto de Modorra. Pelantaro, este gran toque Purén Comando, o Echafe Guerrero, le venía siguiendo los pasos al gobernador de Chile con Comando GIA, estratega. Le avisan a Pelantaro que el gobernador ya descansaba el 22 de diciembre de la tarde, acá en esta zona de Guadaba. Los vice de Tokio, en Ganabón, Bilomía y Payamaco, deciden atacar la misma noche. Pero Pelantaro, toque general de los ayaregos y los botalmapos, él le dice que no, que era muy presuroso. Y relata a los cronistas como harían lo de la digorosal y que atacan al alba de ese día, el 23 de diciembre de 1598, en tres escuadrones, bien disciplinados, a caballo. No quedó español con vida, según relatan los cronistas de la época. Pelantaro no estaba seguro si venía el gobernador. Y en la batalla quedaron tres españoles heridos, muy mal heridos, y que se le confiesan que venía el gobernador. Los empiezan a buscar en los toldos caídos. El gobernador de Chile, Oñez de Loyola, ya hacía muerto, le cortan la cabeza y le cedían como trofeo de guerra. El botín que toman los punenes fue cantioso. Recuperan 400 caballos, 56 cotas, sillas de la brida, 7.000 pesos de oro de la Livia, ropa de castilla, coseletes de oro y plata. En el reino de España, todo eso valía 20.000 pesos de oro. Y de ahí, entre 1598 y 1600, Pelantaro le hace la guerra total a los españoles. Destruye las 7 o 8 ciudades al sur del Bío Bío. Concepción, Tavenpenco, Fuerte la Plancha, Arauco, Lebu, Cañete, Puren, Angol, La Imperial, Villarrica, Valdivia y Osorno. Ahí los mapuches, comandados por Pelantaro, las huestes pureninas, matan 300 españoles, recuperan 500.000 caballos, 80.000 caballos. Como pueden ver en dos batallas, los purenes pulverizan a los españoles. Ellos eran huachafes guerreros, comando de élite. Después de la muerte de Lautaro, también hay que decirlo, que habían 17.000 hombres en estas ciénagas y lagunas de esta zona de Puren. Que Puren era un valle sagrado, un patria y linaje. Era muy sagrado en el sentido que esta zona tenía mucha energía, todas las faldas de la Cordiana Goluta. Por eso que hoy día, el segundo tiempo de la historia de Chile, de la guerra de Arauco, lo toma, asume completamente Puren, los purenes comandados por Pelantaro. Así que aquí estamos en vivo en directo, en el sitio de Curalaba, que significa Pedregal de Zapo, o Guadaba, lugar de calabaza. La contienda, la batalla fue en esta zona, que bajan de arriba los riachuelos, Puchantrún, y desaguan abajo al Curanilagüe, y ahí desaguan al río Puren. Esa fue la batalla que se vinieron batiendo de todo el bajo de esta ciénaga acá. Porque los españoles de ahí, ellos iban a exponer la cordilla al otro lado porque iban a Angol. Pero Pelantaro les propina esa gran sorpresa ese día del 23 de diciembre de 1598. Como pueden ver, esta zona fue clave y estratégica de la guerra de Arauco. Y Puren tiene un hito histórico importante, la victoria de Curalaba. El 23 de diciembre de 1598, donde muere el gobernador de Chile, don Martín Gacénio de Loyola, con 80 oficiales españoles, y 300 indoyanaconas. De ahí la gran importancia histórica que tiene hoy día Puren. Puren es una zona de sitio, Puren es un museo de sitio, y hoy día es mirado en el mundo entero. Por ejemplo, el toque Pelantaro hoy día, admirado por todos los investigadores modernos. Mark Shalin, norteamericano, sitúa a Pelantaro como el más grande estratega de todos los tiempos. Ese es el gran estratega de Pelantaro que hoy día, su táctica de guerra es reconocida en todo el mundo. Así que los felicito a ustedes por grabar acá y venir acá al lugar exacto de Curalaba.